¡Hey! Por fin os voy a revelar los dos secretos que utilizo para que mi canal siga subiendo constantemente y es que os voy a traer dos herramientas, dos fantásticas herramientas que podéis ver en la dirección de aquí arriba y en la descripción del vídeo si lo estás viendo desde YouTube, porque este vídeo va a estar incrustado dentro de esta página, ¿vale? Entonces verás, os voy a explicar qué es lo que hay en esta página, qué son estas herramientas y os los voy a explicar para que no haya ninguna duda, porque yo la verdad es que cuando entré en este mundillo de estas herramientas me volví un poco loco, porque la gente no lo termina de explicar bien y ya sabéis que a mí los vídeos me gusta explicarlos perfectamente así que conmigo te voy a llevar de la mano, que además no te vas a perder en absoluto Venga, vamos a ver qué es lo que ocurre con estas dos herramientas fantásticas que son como un secreto que tienen algunos youtubers para no tener competencia Venga, vamos a verlo Bien, como comento en esta página que estaréis viendo y si no ya os digo que vayáis a verla si estáis en YouTube Yo anteriormente era carpintero, era oficial de primera de carpintería Y todo, bueno, era pues genial a la hora de que teníamos clientes muy importantes Y todo se basaba porque nosotros teníamos muy buen acabado y además teníamos herramientas Como os pongo en esta página, no se puede conseguir grandes hazañas si no tienes las herramientas adecuadas Si no tienes unas buenas herramientas Nuestro acabado en la carpintería era gracias a que teníamos unas herramientas de mucha calidad Y daban un acabado perfecto Bueno, pues realmente también ocurre lo mismo en internet y ocurre con el tema del canal de YouTube Os presento una herramienta que es increíble En este caso se llama Lingo Blaster 2 La verdad es que a lo mejor habéis oído hablar de ella Esto es una herramienta que es capaz de traducir un vídeo de vuestro canal de YouTube A más de 100 idiomas Sí, sí, chicos, a 100 idiomas Yo por lo menos estoy traduciéndolo a los 10 más importantes Que es, por ejemplo, pues el chino, el inglés, por supuesto El japonés, el italiano, el ruso Bueno, hice un estudio de mercado para ver a dónde llegaban mis vídeos Y a dónde podía llegar mejor Bien, pues no solamente, no solamente te pone lo que es el título del vídeo en el idioma elegido Sino que también el contenido de la caja de contenidos te lo traduce todo perfectamente al idioma elegido Pero lo más importante, chicos, lo que más me encanta de este programa que me deja alucinado Es que realmente puedes coger los subtítulos Que es lo más importante Los subtítulos que además los transcribe automáticamente YouTube Cuando subes un vídeo a los 5 o 10 minutos de subir un vídeo Ya tienes los subtítulos directamente creados por el propio YouTube Pero claro, los crea en el idioma en el que tú has hablado el vídeo Bien, pues esta herramienta rescata esos subtítulos Es capaz de traducir en cuestión de minutos Lo que es todos los idiomas que hemos elegido O sea, es alucinante Lo cual tienes un vídeo Que primero, todo el contenido está en inglés, por ejemplo Pero se está además posicionando Posicionando en otros idiomas Lo cual tus visitas de ese vídeo se disparan Y entonces, ¿qué pasa? Pues que hay publicidad Que es lo más interesante El que esté monetizando el canal Pues resulta que ese dinero de la publicidad de otros países Están entrando en tu canal Y entonces significa que empiezas a aumentar Las ganancias, las visualizaciones, las visitas Porque estás llegando a 100 idiomas A millones de personas más ¿Vale? Que podrían buscar tu vídeo por esas preguntas Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Pues que Lingo Blaster 2 está, digamos, en tres versiones Tenemos la versión básica Que si tienes un solo canal de YouTube Es perfecta, no hace falta más Si no tienes prisa y tienes un canal de YouTube Perfecto, porque te va a salir muy económico Pincháis aquí y vais a ver más sobre esta herramienta ¿Vale? Luego, tenemos la versión Pro de este programa Ojo, muy importante Tenéis que tener siempre esta ¿Vale? Para aumentar a Pro Os pongo un asterisco aquí Y os lo pongo aquí también ¿Qué es lo que hace el Pro en diferencia de la Lingo Blaster 2 normal? Bueno, pues en el Pro tenemos más velocidad Porque utiliza otros servidores más potentes De forma que si en Lingo Blaster normal Tarda aproximadamente un minuto, dos minutos En traducirlo todo Que no es tiempo realmente Ya en Lingo Blaster 2 Pro Lo que ocurre es que ya entra en otros servidores Y es cuestión de segundos ¿Vale? Digamos que tienes prioridad Porque no todo el mundo tiene el Pro Casi todo el mundo se compra directamente este Y utiliza el mismo servidor Pero este utiliza otros servidores más potentes Y la diferencia principal también Y muy importante Es que con Lingo Blaster 2 Pro Tenemos diferentes multicuentas ¿Qué significa? Pues que podemos tener diferentes canales de YouTube Como tengo yo Entonces podemos traducir todos nuestros canales de YouTube O sea que es multicuenta Y es mucho más rápido Las características las tenéis aquí Por si luego queréis recordarlas ¿Vale? Y luego tenemos la versión esta Que esto es una pasada ¿Vale? La versión de Agencia La versión Agenci Que os cuento qué significa Bueno El de Agencia realmente Es un suplemento a los otros packs O lo pongo aquí Que necesitáis el Blaster Pro Y el Blaster 2 ¿Vale? Lo necesitáis para pasar a Agencia ¿Qué es lo que hace la Agencia? Bueno Pues la Agencia Aparte de claro De sumarle Que sigue siendo multicuenta Para todas las cuentas de YouTube que tengas También lo que puedes hacer es vivir de esto O sea ¿Cómo vivir de esto? ¿Qué significa? Pues que tú puedes dar los servicios Directamente Imaginaros Que tenéis un hotel en vuestra ciudad Hoteles Restaurantes Gente de la hostelería Gente del turismo En sí ¿No? Imaginaros que por ejemplo Tenéis pues museos Parques Naturales Que haya por alrededor Bueno Todo lo que sea turismo Os podéis poner en contacto con ellos Que tengan un canal de YouTube Y decirles Oye Que yo os voy a hacer Vuestros vídeos de YouTube Os lo voy a traducir A 10 idiomas principales Si no os queréis complicar más la vida Porque también le podéis decir O lo hago a 100 idiomas Pero vamos Yo os digo que con los 10 idiomas principales ¿Vale? Podéis sumarle otros cuantos más Porque por ejemplo También Pues está como el gallego El catalán O sea que no solamente Hay idiomas extranjeros Sino que también hay dialectos Que también podéis Incorporar Para el tema de turismo Y para llegar A mucha más gente Pero bueno Lo hacéis en dos pasadas Y ya está Hacéis una que os ha tardado Dos minutos Y hacéis otra Que os va a tardar Otros dos minutos Entonces Como veis En este tipo De cuenta Vosotros Sois digamos Unos freelance Que podéis cobrar A lo mejor Entre 50 y 80 euros O 100 euros O lo que queráis cobrar vosotros Lo pongo aquí Vosotros podéis cobrarlo Lógicamente podéis cobrar A esas personas A esas empresas A esos sitios Por traducir esos vídeos Lo cual significa Que esto chicos El agency Está diseñado Para que puedas vivir Ahora de esto O sea Ganar mucho dinero ¿Vale? Y estas herramientas Son muy económicas Muy económicas Os digo que os paséis por aquí Para más información Y vais viendo Cada pack De todo esto ¿Vale? Recordad que a esto Le tenéis que sumar Que tenéis que Como mínimo Coger El Lingo Blaster 2 ¿Vale? Y luego ya Lo sumáis a agencia Lo pone aquí En la letra pequeña Bueno, no es tan pequeña En esta letra de acá ¿Vale? Bueno ¿Qué os ha parecido? Esto es increíble Yo voy a hacer más vídeos Sobre esto De paso a paso Y cómo funciona Estar atentos A mi canal de YouTube Porque voy a poner Un montón De ejemplos Y voy a Voy a enseñaros Paso a paso Cómo se hace Todo esto La verdad Es que estaréis viendo Seguramente Que por aquí Algunas ráfagas De cómo se traduce De cómo se ve Y lo fácil Y sencillo Que es Así que nada Os voy a contar La siguiente herramienta Chicos Esta sí que es Bombazo Verás Os lo voy a contar Esto se llama VMB ¿Vale? Video Marketing Blaster Porque es de la misma casa De la misma empresa Y la verdad Es que es algo Brutal Chicos Es algo brutal ¿Quién de vosotros Ha querido posicionar Los vídeos en YouTube? Me imagino que toda la persona Que haga un vídeo en YouTube Quiere estar de los primeros Tanto en Google Como en YouTube Bien Bueno Pues esta herramienta Es alucinante Porque También conoceréis seguramente Que herramientas como HRF Y SunRush Que son herramientas Para poder Digamos Pues detectar Palabras clave Analizar datos Páginas web Competencias Y demás Bueno pues Esta herramienta Es algo similar A esas pedazo de herramientas Para conseguir datos Pero dedicada A los vídeos Y además Ojo Que es para todo el mundo No tienes que hacer Ningún tipo de curso De nada Es tan sencillo Que es que es alucinante Porque realmente Lo que es Son tres pasos En el primer paso Tienes una caja Donde Seguramente lo estéis viendo En pantalla Pones directamente Lo que es la palabra clave O el título Que quieres hacer tú O directamente Pues De qué va el vídeo ¿No? Pues puedes poner Por ejemplo Pues música Relajante ¿No? Y luego En el siguiente paso Te va a decir Que por lo menos Pongas Alguna que otra Digamos Etiqueta O más información ¿No? Entonces pues vas poniendo Dos o tres etiquetas Relacionadas Y ojo ¿Qué es lo que hace este programa? Pues este programa Lo que hace es Después de analizar A la competencia Después de analizar Un poco por YouTube Y por Google Todo lo que encuentra Al final Lo que saca es Que te da Ya directamente El título Que tienes que poner El contenido Que tienes que poner Y las etiquetas Que tienes que poner ¿Vale? Para que ese vídeo Sea de los primeros O sea Es increíble Alucinar O sea Es alucinante Analiza el mercado Analiza la competencia Y encima te dice Lo que tienes que poner Para que ese vídeo Pero bueno Si es que esto No se me hubiera ocurrido A mí en la vida Entonces luego Encuentras Las palabras claves En el contenido Enlazadas con texto De forma que parecen naturales ¿No? Por ejemplo Pues Si quieres saber algo más Sobre cómo traducir Contenidos de YouTube Dirígete a nuestra página web Ya ha metido ahí Ya es que ya ha colado Las palabras clave O sea Que es increíble Cómo trabaja Y luego claro Lógicamente Las palabras Y las etiquetas Las ha metido también En el contenido Además Si tenéis alguna duda En esta misma página He creado este formulario Solo para estas herramientas Y si queréis preguntarme Algo sobre ellas Me tenéis aquí Ya os digo Que os llevo de la mano Cualquier pregunta Aquí me tenéis Así que chicos Espero que os haya gustado Todo esto Y que además Pues podéis disfrutar De estas pedazos de herramientas Venga Gracias chicos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!